A través de GB Titanes del Deporte, les saludamos, gracias a todos los que ya están pendientes, Alexander de Jesús Herrera está con nosotros, Alfonso Gómez, también doyera Osejo en la parte técnica, Selvin Velásquez y Saúl Barona en cámara, gracias a ustedes, hoy Gerardo Villafranca ha dado inicio en estos instantes, Alfonso Gómez, buenos días. Muy buenos días, Gerardo Villafranca, bienvenidos una vez más tarde de fútbol en el Estadio Marcelo Tinoco, lo dejamos con la voz narrativa de Alexander Herrera. Gracias Don Zanapia, Alfonso, buenos días, qué tal, qué gusto saludarles de nuevo a cuenta acá en el Estadio, en el Estadio Marcelo Tinoco, partido de la Liga Mayor de Fútbol, Pedro Nufio, entre acá en el equipo Danly Municipal, ya jugamos los primeros minutos con 30 segundos en el juego, ahí pelota detenida, se va a cobrar el primer lanzamiento libre en este partido, que pertenece al equipo Huracán, van a cobrar la pelota, está inerta en el CEP, va a autorizar el árbitro central Fermín, Antonio Vázquez, va a sonar el silbato, se acomoda, se prepara, sonó el silbato, va a tocar el disparo potente que salió por encima del horizontal, primer remate directo en pelota detenida, Gerardo Villafranca. Bueno, pues las primeras incursiones que se dan en el partido, gracias a ustedes que están pendientes de esta transmisión, la rebaja de Olvan Medina, repuestos baratos americanos y japoneses en Danly con los mejores precios, recuerde, visite Rebaja en Colonia Las Prisas, atendido por Olvan Medina La Fiera, y recuerde que Full Audio tiene todo en instrumentos musicales, guitarras eléctricas, acústicas, Full Audio le atiende justamente en Comayaguela, atendido por Alex Omar Amaya y un personal amable, Full Audio, la tecnología de audio en sus manos, Alexander de Jesús Herrera. Ya salió el equipo, Dalio Municipal con pelota desde el propio puerta, pelota salió, abandonó el trono de las acciones, va a mover la pelota, Elvin Zambrano de mano se va a dar, el primer lanzamiento de mano, y la tocaban, allá recesionó Denis Álvarez a la pelota, la vuelve a tener el jugador José Castro, la mandó profunda, a ver quién llega, primero hubo infracción al reglamento, allá le tocaron por la espalda, las piernas, don Serapio Alfonso Gómez. Bueno, es una falta evidente y el árbitro está atento a la acción, es la primera falta del partido, primera que favorece al equipo Danly Deportivo. Así es, como usted lo indica, así que estamos desde el estadio Maracelo Tinoco, completamente en vivo a través de la página de GB y los titanes, qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta por acá viviendo, disfrutando el deporte más hermoso del mundo, ya jugamos tres minutos ocho segundos en esta primera parte, Huracán, dale municipal. Bueno, pues gracias a nuestros patrocinadores, recuerde usted a Alfonso Gómez, con un clic que tiene usted, Alfonso. Con un clic a usted le cambia la vida totalmente, Luis Gerardo Ibefranca, visite clic y encontrará lo mejor en computación, lo mejor en tecnología de telefonía celular de última generación, estamos en el mero centro de la ciudad de Danly, clic, te cambia la vida. Bueno, pues gracias a Cristian Ramos, presidente del equipo Huracán, que es patrocinador de esta transmisión deportiva, don Cristian Ramos, presidente del equipo Huracán, Alexander Herrera. Haciendo don Gerardo Ibefranca, retornamos al juego, pelotas que estaban enviando en profundidad, llegó por ahí el cabezazo en defensa del equipo Huracán, hay un primer lanzamiento en saque de esquina, que pertenece al equipo Danly municipal. Bueno, es el primer tiro de esquina del partido, primero que favorece al equipo Danly municipal, que está llegando de a poco, ya se cobra Alexander. Se cobró el lanzamiento el portero, Meisael Alberto Triminio, se quedó con la pelota en la primera insinuación del equipo Danly municipal. Bueno, primera insinuación del equipo Danly municipal, Alfonso, que llega con peligro, y para que ese peligro no sea tan inminente, recuerde usted, comprar todos los productos de la canasta básica familiar, en Bodeguita Sosa, contamos con los mejores precios, Bodeguita Sosa, atendido por Carlos Sosa y familia Alexander Herrera. Así es, Don Gerardo, Bellafranca, estamos completamente en vivo, a través de la página, de GBA y los titanes del deporte, gusto saludarles, estamos acá como todos los domingos, donde está rodando una pelota, allí estamos nosotros, es Huracán, tocando la pelota, abriendo para derecha, Exxon Espinal, tocando la pelota, allí la está buscando, la va a mandar profunda, a ver quién llega a tener recepción de esa pelota, es el jugador Edgar José Rodríguez, hacia atrás un poquito, buscando apoyarse, allá la toca, es Huracán, allí va el jugador Edgar Rodríguez, está llegando, va a rematar, remate que llegó, el portero Walter Argenial, se quedó con la pelota, don Celato Alfonso. Esta es la primera llegada, con peligro, que está generando el equipo Huracán, peligro inminente, que fue un casi gol, Alexander. Así es, Don Gerardo y a Franco. La gente que se va conectando, a nuestras redes, gracias por estar, completamente en vivo, a través de GB Titanes del Deporte, ya saben ustedes, enviar su mensaje, aquí está Alfonso Gómez, justamente para dar a conocer todas esas conexiones que ustedes hacen, e interacciones que hacen con nosotros. Recuerde usted, gracias a nuestros patrocinadores, Funeraria La Bendición, Servicio de Lujo, y Ecorobico Andalí, con los mejores precios. recuerde adquirir sus contratos en Funeraria La Bendición, atendido por Rubén Vallecido, y un personal amable, Alexander de Jesús, el gringo inglés, Chapetón Herrera. Antonista La Verde estaba buscando filtrar esa pelota, cinco minutos, jugamos con cincuenta segundos, gracias a Don Serapio, atención full, en esta transmisión, Don Serapio, definitivamente, qué bueno trabajar así, allí la tiene, era Durón, el que estaba intentando quedarse, con la pelota, Huracán, allí en terreno ajeno, está dominando las acciones, pelotas profundas, a ver quién llega, a ver quién llega, es el jugador que estaba intentando llegar por esa pelota, era Erivaldo Durón, se estaba, la gente pidiendo falta en la jugada. Miremos la repetición aquí, Alfonso Gómez, y qué es lo que mira ahí, Don Alfonso Gómez, en la repetición, Alexander Herrera, qué es lo que estaba presenciando. Bueno, la verdad, Gerardo, que aún en la repetición se mira, fue bastante apretada la jugada, pero perfectamente pudo haber pitado, el primer penal del partido, el árbitro central, creo que se quedó corto, en la apreciación de la falta, y con razón, se levanta también la gente de la banca, del equipo Huracán, Fermín lo llama a la calma, pero entendemos, y viendo la repetición que fue, una evidente falta. Correcto, por eso estaba allá reclamando, y le van a sacar la tarjeta de amonestación, al asistente, de, de, José Andino, y lo expulsó, y lo sacó del juego, al asistente. Es lo que le digo, este tipo de cosas no se darían, si se aplicara la justicia, de manera correcta, fue penal, esta roja era innecesaria, totalmente, Alexander. Así es, porque me parece a mí, que si hubo infracción a la jugada, si hubo infracción al reglamento, en esa jugada, porque el jugador, Erivaldo Durón, se perfilaba, en el área, le cometieron la falta, el árbitro, como siempre, Fermín Vázquez, polémico, como siempre, es pelota, profunda, quien la va a tocar, es Edgardo Rodríguez, que está llegando por la misma, llegó antes, el toque, se equivocó en la jugada, hay nuevo lanzamiento, en saque de puerta, que pertenece al equipo, Dan Lí, municipal de la jugada. Bueno, su saque de puerta, que favorece al Dan Lí, 0 por 0, que el estadio Marcelo Tinoco, esto es GV Titanes, del deporte, recuerde, transmitir esta señal, retransmitida en Tele Dan Lí, Canal 9, en nuestro espacio, GV Titanes, del deporte, de 8 de la noche en adelante, en Tele Dan Lí, el canal de los 30 años. Comenzó caliente el partido, estimados amigos televidentes, ya a la altura de los 7 minutos, ya el equipo, el equipo Huracán, se quedó sin asistente técnico, la verdad que, estas cosas son las que se deberían de evitar, ¿verdad? En la medida de lo posible, pero bueno, viene comenzando el juego, y está excelente, esta es nuestra liga, la liga Pedro Nufio. Estamos jugando ya los primeros 8 minutos, 8 minutos con 20 segundos, docezo del estadio, Marcelo Tinoco, es un nuevo lanzamiento, en saque de puerta, dijo Fermín Vázquez, que le sacó la primera tarjeta amarilla, al asistente del equipo, del técnico, José Joel Andino, y por ende la arroja, por reclamo, sin Dios, me parece que el reclamo, era correcto, se comió, se comió, la falta, pero, el asistente está cerca, lo jugaba Serapio, tampoco se, tampoco se atrevió, a levantar la banderola, va a correrse hasta la 16.50, y sancionar, la pena máxima de manos, se va a remover el partido, Emerson Calderón, ya la tocó, allí la recepcionó, perfectamente, Alex Oyuelo, Oyuela que tocó la pelota, para Dennis Albers, este la extendió el servicio, más adelante todavía, recupera la pelota, Huracán, es el jugador Durón, que la va a intentar mandar profunda, va a haber recorta de ofensivo, llegaba por la misma, el jugador Orlando Salgado, y eso el equipo Dan Lee, se equivocaron, con él entrega la pelota, la va a recuperar, el equipo Urakán, me pareció que estaba, en posición prohibida, igual llegó el remate, la enviaron, por encima, Jobsets Castellanos, veamos la jugada, para cerciorarnos, Alfonso Gómez, y había posición adelantada, en la misma, es correcto, el jugador partió, ya en posición, tiempo, y no fue, dudosa, sino bastante adelantado, partió el jugador, bueno, ¿qué tenemos con click, Alfonso Gómez? Tenemos lo mejor, en tecnología, tenemos lo mejor, en celulares, de última generación, así que, con un solo click, a usted le cambia la vida, y tenemos mensajes, en las redes, click, le ofrece a usted, los mensajes, en las redes, dice Luis Pacheco, se lo comió, ese penal, muchas bendiciones, buena transmisión, bueno, vamos al juego, entonces, retornamos, de nueva cuenta, al partido, Walter, Argenial, es el portero, del equipo Dan Lee, que gusto, que gusto, estar de nueva cuenta, con todos nuestros seguidores, en la página, de que ve los titanes, en la página de Facebook, ya no estábamos, don Serapio, alguien nos decía, ya te extrañamos, esa voz, don Alexander, ¿qué pasa? bueno, estamos con algunas, complicaciones allá afuera, de la ciudad, pelota profunda, que estaba intentando llegar, a recuperar, Durón, el Durón, que tenga la pelota, y haciendo un recorte, Durón, despojándose de la misma, hubo, nos parecía falta, la recuperan, la mandan profunda, el balón, lo va a recuperar allá, es el jugador del equipo, Huracán, que están tocando, hacia atrás, desde atrás, organizándose, es José Elvir, el que está enviando, esa pelota en profundidad, la va a recuperar, es Joseph Castellanos, que tiene la pelota, vaya como toco, Huracán, pelota que van a enviar allá, en profundidad, la vuelve a recuperar, es Huracán, que tiene la opción, va a llegar, remate, remate, que estrelló, en la zona baja, va a quedarse con la pelota, el portero, Walter Argenial, gracias, qué belleza, perdón, Luis Gerardo, qué belleza de combinación, nos generaron, hubiera sido un golazo, de campanillas, este equipo Huracán, es fiel a la filosofía, de juego, de esta casa, futbolística, Luis Gerardo, toque, toque, velocidad, entretenida, tiene la parroquia, esta tarde, adelante, Luis Gerardo, le ofrecemos a ustedes, guitarras eléctricas, acústicas, baterías, también contamos, con equipo de sonido, para iglesia, recuerde usted, si usted dice, que escuchó este anuncio, en GB Titanes del Deporte, le damos un gran descuento, en, estamos ubicados, en Comayagüera, tercera avenida, 11 calle, ahí está, Full Audio, contigo, central de Mangueras, pelota que tiene, ya el jugador, Misael Alberto, Trimeño, se quedó con la pelota, salió con la misma, de manos, tocaban, territorio propio, del equipo, a ver quién la tiene, quién la recepciona, la mandan profunda, pelota, que va a llegar primero, a la zona baja, se equivocó, huracán en ese servicio, será perfunso. Sí, totalmente, ahí está, hay un cortocircuito, en la línea de Huracán, es imperceptible, pero hay un cortocircuito, ahí entre la defensa, perdón, entre el medio campo, y la delantera, solo es cuestión, de que se afine ese detalle, y puede venir los goles. Está funcionando, esa transición entre líneas, pero otra profunda, que va a controlar, es Danilo Municipal, quién la tiene, ese jugador Pedro Flores, Flores, que estaba intentando rematar, se equivocó en la jugada, recuperó Huracán, va a salir con trazo largo, a ver quién llega por eso, a la zona baja, llegó primero David Espinal, controlaron las acciones, ese es el equipo, Danilo Municipal, que está saliendo, por este sector de la izquierda, con la misma pelota, está Luis Villanueva, Luis que la va a mandar profunda, Don Serapio, Alfonso Gómez. Bueno, la verdad que el equipo Danilo, tiene exactamente, el mismo problema, que ya estoy yo con BS, de nuevo, me persigue ese fantasma, tiene el mismo problema, que el equipo Huracán, que es el hecho de, ese pequeño cortocircuito, que le digo yo, esa conexión que falta, entre la línea media, y la delantera. No ha llegado el invitado, al partido, sigue el partido, sin el invitado, el gol, esperamos de, en unos momentos, poder ver una jugada premiante, pero los equipos, han estado atacando, pero sin claridad, al momento de finir, gracias a Gustavo Zavala, presidente del equipo, BS Cofradía, y por supuesto, gracias al presidente, del equipo Huracán, Alfonso Gómez, a don Cristian Ramos, gracias a Cristian Ramos, por el apoyo, en esta transmisión deportiva, y a todos los patrocinadores, que se unen, a través de, jefe titanes del deporte, con su nueva tecnología, gracias a Click, porque con Click, tenemos tecnología, al alcance de nuestras manos, recuerde, computadoras, celulares, a los mejores precios, accesorios, y más atendidos, por Carlos Maradilla, que hay un personal amable, en Danly, y en Juticalpa, Click, Alexander Herrera. 14 minutos, jugamos en esta primera parte, en el partido, estamos completamente en vivo, a través de la página, de que ve los titanes, Danly Municipal, con la pelota, era Elvin Zambrano, que intentaba hacer, una de más, ahí le pitaron, le cometieron la falta, llegó la infracción, el silbato, de Fermín Antonio Vázquez, don Serra Perfonso. Bueno, y esta es la primera falta, que se pita, a favor del equipo, Danly Municipal, en ese apartado, tenemos una falta, a favor de Danly Municipal, y dos, a favor de el equipo Huracán, o sea, el partido ha estado, bastante limpio, Alexander Herrera. David Espinal, el capitán del equipo, Danly, se equivocó en la jugada, pelota que salió, desviada, don Gerardo Yafran. Gracias a Funeraria, la bendición, servicio de lujo económico, a los mejores precios, visítenos, estamos ubicados, en la salida, teucial, patendido por Rubén Vallecillo, y un personal amable, también, agradecemos, a Full Audio, lo mejor en audio, lo tiene Full Audio, recuerden, Comayagüela, tercera, Avenida Once Calle, atendido por Alex Omar Amaya, y un personal amable, Full Audio, recuerde usted, que si dice, que escuchó este anuncio, en Jeve Titanes del Deporte, le damos, un descuento especial, Full Audio, lo mejor en audio, Alexander Herrera. Así es, don Gerardo, pelota que estaba filtrando, al espacio, allá el Ben Zambrano, llegó primero, el portero, Misael Alberto Trimeño, se quedó con la pelota, ya jugamos, primer cuarto de hora, estadio, Marrecelo Tinoco, ya salió de manos, la tiene, es Antoni Talavera, que tiene el balón, pelota en profundidad, a ver quién llega, la Laura, en controlar, es el equipo, que está con la jugada, hubo infracción, arreglamento, por fin, sonó el silbate, y va a llegar la primera, más bien la segunda, tarjeta María del Juego. Miramos la repetición, Alfonso Gómez, en esta jugada, veamos esta repetición, Alfonso Gómez. Bueno, en este apartado, está perfecto, el árbitro Fermín, pitando de forma correcta, y la María, también es pertinente, en contra del defensa, del equipo, Danglí Deportivo, Danglí Municipal, perdón. Así es, se va a cobrar entonces, falta, allá en los linderos, del área mayor, más o menos, una especie de corner, corto, que se va a cobrar, justo a los, 16 minutos, son el silbato, la van a mandar, la pelota al centro, llegó el cabezazo, llegó David Espinal, el capitán del equipo, Danglí, disparo desde afuera, en el rebote, en la pelota salió, desde Adunzalato, Alfonso. Bueno, pues gracias a Bodeguita Sosa, con más de 48 años, al servicio de la población, de Alinencia, los productos, de la canasta básica familiar, recuerde, Bodeguita Sosa, está ubicado en la terminal de buses, atendido por Carlos Sosa, y familia, gracias, gracias a Click, que tenemos con Click, Alfonso Gómez. Tenemos lo mejor, en tecnología, en computación, tenemos lo mejor, en accesorios, y lo último, lo último, en telefonía celular, la vida a usted le cambia, en un solo click, Luis Gerardo Villanueva. A todos esos patrocinadores, de GB Titanes, les agradecemos, ataque el equipo, el equipo Dan Lí. Así es, atacaba el Dan Lí, porque antes llegó, el portero Treminio, se quedó con la pelota, vamos a ver, qué pasa en este juego, hasta el momento, lo veo bastante parejo, llegadas, de un lado y del otro, de ambos clubes, no se deja Huracán, ni tampoco Dan Lí, le permite muchas libertades, al equipo Huracán, de don Gustavo Zavala. Click, les informa, los mensajes, en las redes, dice, Juan Quisepeda, bendiciones, arriba mi equipo, vamos, Huracán. Bueno, hubo silbato, de nueva cuenta, en el partido, le cometeron falta, Emerson Calderón, del equipo, ya la tocaron, la abrieron, por la izquierda, Luis Villanueve, está con la pelota, sacando una marca, tocaba de taquito elegante, la pelota, la tiene Alex Soyuel, este la manda, en profundidad, a ver quién llega, antes el portero, Treminio, se va a quedar, con la pelota, en una jugada, bastante arregada, Serapio. Así es, perfectamente, pudo haber terminado, en tragedia esto, porque hubo, un desentendimiento, perdón, entre la defensa, y el portero, pero ahora, propone el equipo verde. Así es, propone la pelota, que está enviando, en profundidad, intentaba sacar la marca, no logró, llegó primero, el toque preciso, David Espinal, le tocó el balón, esta se fue, al lanzamiento, de esquina, este es, el primer lanzamiento, de esquina, que favorece, al equipo Huracán, en ese apartado, están empatados, Alexander, un tiro de esquina, por bando, en esa estadística, Gerardo Villafranca. Patrocinado, patrocinado, por funeraria, la bendición, servicio de lujo, y económico, saludos especiales, a Edwin Villafranca, gracias por el apoyo, también a GB Titanes, con eventos, y espectáculos, Villafranca, Edwin, le saludamos, seguidor de nuestra página, y fiel seguidor, de nuestras transmisiones, Alfonso Gómez. Bueno, atacaba el equipo Huracán, bueno, en este momento, Gerardo, el partido, está bastante, bastante intenso, los dos equipos, hay una característica, que hemos notado, a lo largo de estos, primeros 18 minutos, y es que los equipos, están proponiendo bastante, por el lado derecho, por el lado izquierdo, perdón, de cada uno de sus, sectores, avanza el Huracán. Avanza Huracán, y con la pelota, estaba llegando allá, el jugador Reinaldo Álvarez, allá llegó primero, el toque preciso, de la zona baja, es nuevo lanzamiento, en saque de puerta, que pertenece al equipo, Danley Municipal, jugamos, 19 minutos, en esta, primera parte, cero, tiene Huracán, cero, tiene también, el equipo, Danley Municipal. Kiwi, Celstor, telefonía celular, a su alcance, le atiende la terminal de buses, atendido por Moisés Cerrato, el popular Kiwi, recuerde usted, que no le cuenten, que no le cuenten, porque en click, tenemos la tecnología, al alcance de su mano, Serapio. así es, así es, lo mejor en tecnología, lo mejor en computación, lo mejor en telefonía celular, la vida a usted le cambia, en un solo click, también aprovechamos, Luis Gerardo Villafranca, mientras esta llegada, del equipo Huracán, aprovechamos para informarle, a la clientela, de al balcón de los pozas, que durante la semana, morazánica, no se atenderá, de lunes, a viernes, volveremos nuevamente, a abrir puertas, a partir del sábado, volveremos, volveremos, un saludo para el chaparro, Alexander Herrera, es pelota que tiene Huracán, ahí en el área mayor, se está revolviendo, sacando marcas, quien la tiene, es Antoni Talavera, hacia atrás, buscando apoyarse, en el compañero, la mandaba profunda, llegó Everson Calderón, alejó el peligro, se acaba de salvar, el Dalí municipal, de esta jugada, que estaba organizando, muy bien, el equipo Huracán, una cosa es cierta, es un partido, sumamente entretenido, los dos equipos, están proponiendo, estos son los partidos, de liga, que nos encanta ver, que no hay partidos, amarretes, los dos equipos proponen, dentro de la medida, de sus posibilidades, buscar el gol, a mí me quedó a deber, el Dalí deportivo, en el partido anterior, me quedó a deber, con los goles, porque, creo que en el partido, propuso, no merecía perder, pero aquí no es de merecer, es de hacer los goles, Alexander Herrera, lo sabe, usted lo sabe, lo sabe Gerald, lo sabe todo, el personal de GB Titanes, del deporte, ahora, con transmisiones, completamente en vivo, completamente computarizada, gracias, en la parte técnica, don Gerald Ocejo, en la parte de cámaras, Selvin Velásquez, y Saúl Barahona, gracias a ustedes, que están pendientes, de nuestras transmisiones, y por supuesto, a full audio, lo mejor en tecnología, recuerde usted, guitarras eléctricas, acústicas, baterías, y todo lo que usted necesita, lo tiene, full audio, estamos ubicados, en la ciudad capital, de la república, en la tercera avenida, onceava calle, y de Comayagüela, y una falta, veamos la repetición, Alfonso Gómez, que sucede en esa falta, bueno, avanzaba, de forma franca, el mediocampista, del equipo Dan Lee, no obstante, el defensa, pues, se cruzó, y el árbitro, pitó perfectamente, la falta, ahí tenemos la repetición, ven ustedes, ahí está, no le quedaba de otra, en realidad, es lo que se le conoce, como falta táctica, ¿verdad Alexander? Así es, don Serapio, Alfonso, Luis Villanueva, está tras la pelota, va a ejecutar, la infracción, ya tocaba la pelota, la está mandando al centro, toque preciso, en defensa del equipo Huracán, la vuelve a recuperar, Villanueva, Villanueva sacando una marca, allí está corriendo, por la banda de la izquierda, le cometeron falta, nuevamente, nuevo lanzamiento libre, que pertenece al equipo, Dan Lee Municipal, al mismo Villanueva, don Serapio, es la quinta falta, que recibe, un jugador, del equipo, Dan Lee Municipal, y, por contra ellos, solo han cometido, dos faltas, interesante lo que dice Luis Gerardo Villafranca, y vamos a amarrar muy bien el comentario en relación con eso, y es que, a diferencia de otros equipos, en los que usted dice, de dónde van a dar más, Dan Lee Municipal, tiene esa arista, y es que, todos conocemos, todos sabemos, que Dan Lee Municipal, puede dar más, por la capacidad, que tienen sus jugadores, visto lo visto, en pretemporada, lo que decía, Luis Gerardo, está correcto en eso, bueno, Luis Gerardo Villafranca, bueno, pues, gracias, nuestros patrocinadores, por supuesto, a la gente, que nos está escribiendo, en las redes, Alfonso, que manden su mensaje, se interactúen con nosotros, con gusto, estaremos devolviendo, sus saludos, saludos para, Alwin, Fonseca, más bien, aquí, Alwin Fonseca, hasta Estados Unidos, de Norteamérica, y por supuesto, gracias al presidente, del equipo, del equipo Huracán, Alfonso Gómez, Cristian Ramos, a quien agradecemos, se cobra falta peligrosa, desde los linderos, del área izquierda, sentido de ataque, de Dan Lee, Alexandre Herrera, pelota que va a llegar, al área mayor, va a llegar al portero, antes llegó, llegó el toque allá, de la zona baja, nuevo lanzamiento de esquina, y es el tiro de esquina, número dos, que favorece, al Dan Lee Municipal, bueno, es el segundo, tiro de esquina, patrocinado, por Funeraria, la bendición, servicio de lujo y ecológico, Alexander de Jesús, el Chapetón Herrera, llegó de nueva cuenta, la zona baja, tocaron la pelota, nuevo lanzamiento, en saque de esquina, es el tercer tiro de esquina, Luis Gerardo Villafranca, tercer tiro de esquina, patrocinado, por Funeraria, la bendición, servicio de lujo y ecológico, atendido por Ben Vallecillo, de nueva cuenta, lanzamiento, media altura, tocaron, nuevo lanzamiento de esquina, es el cuarto, tiro de esquina, Luis Gerardo, cuarto, tiro de esquina, cortesía de, cortesía de Funeraria, la bendición, así es como te lo apunta, don Gerardo Villafranca, Serapio Alfonso, acá estamos, en esta cabina, bien acondicionada, con todos los, y nuevo lanzamiento, se va a cobrar lanzamiento de esquina, ya son 24 minutos, desde la candela de la izquierda, en orientación, a como estamos ubicados nosotros, allí va a llegar la pelota, segundo palo, a ver quién llega, el cabezazo que llega, en defensa, la vuelven a recuperar, va a volver a salir esa pelota, abandonó esta vez, por la línea más larga, nuevo lanzamiento, en saque de banda, bueno, y saque de banda, patrocinado por, rebaja de Olva Medina, repuestos baratos, americanos y japoneses, en Dalí, con los mejores precios, recuerde Alfonso Gómez, rebaja, lo mejor en repuestos, en efecto, y recuerde que la vida a usted le cambia, en un solo clic, lo mejor en telefonía, celular, lo último en computación, lo mejor en accesorios, la vida a usted le cambia, en un solo clic, avanzaba o avanza, el equipo huracán, Alexander Herrera, avanza huracán, la pelota la tiene, José Rodríguez, estaba sacando la marca, llegó el toque, en última instancia, nuevo lanzamiento, en saque de banda, que pertenece al equipo huracán deportivo, está bastante, bastante, intenso el partido, no dan pelota por perdida, y vamos a ver esta propuesta, de Danly Municipal, Alexander, allí va Danly, Belloneva, pelota profunda, se equivocó en la entrega, la pelota va a llegar más bien, a territorio del equipo huracán, va a salir por la línea más larga, es lanzamiento, de manos, que pertenece al equipo huracán, ya jugamos 25 minutos, estamos, como iniciamos, cero huracán, cero también, el equipo Danly Municipal, por quien trabajamos nosotros, por nuestros seguidores, en nuestra página, por nuestros seguidores, en el canal, gracias a Tele Danly Canal 9, el canal de los 30 años, mensajes en las redes, Alfonso Gómez, bueno, cuando se reporta, Luis Gerardo Villafranca, el primer cambio del partido, bueno, ya vamos a ver, salió el número, treinta y, treinta y tres, treinta y tres, Edgar, Edgar José Rodríguez, perfecto, mientras Alexander llega, en esto vamos a leer, dice, Elmer Valladares, nos dice, saludos, y desde el club deportivo huracán, la página oficial, nos dice, saludos a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, por el triunfo huracán, saludos también, a toda la audiencia, invitarles a que sigan, la página de nuestro equipo, bueno, muchas gracias a ustedes, que están conectados, con nosotros, les invitamos, a compartir nuestra señal, comparta nuestra señal, haga que estas transmisiones, lleguen más allá, para que nuestro fútbol crezca, así como nosotros, crecemos en tecnología, ustedes tienen que crecer, en espectáculos, a brindar lo mejor, Alexander Herrera, es lo que nosotros, siempre pedimos, que los equipos, los jugadores, que están federados, se dediquen, a darnos lo mejor, que tienen, así es don Gerardo, bella Frank, que murió de pelota, que está teniendo, José Elvir, va a buscarse, apoyar con el portero, Misael Alberto, Trimini, hasta la mandó, al sector, la vuelve a tener, es Antoni Talavera, que tiende la pelota, la van a mandar profunda, a ver quién llega, es Durón, que ya la controla, ya levantó la mirada, la mandó, allá en profundidad, a ver quién va a llegar, es pelota, que está intentando, sacar la marca en profundidad, allá llegó la barrida, enérgica, la tocaron, en última instancia, la pelota, se fue, a poder del portero, del equipo, Dan Lee Municipal, cuando creíamos, que era el lanzamiento, en saque de esquina, la cobertura, quizá el defensa, fue perfecta, no sé si podemos verlo, aquí en repetición, estimado Gerard, fue una cobertura, muy bien hecha, de libro, como diríamos, y la pelota, se fue, a la línea final, y es saque de puerta, intentaba salir, jugando rápido, el equipo Dan Lee Municipal, y la pelota, se va de saque de banda, saque de banda, que ya se cobró, Alexander Herrera, ya se cobró, lanzamiento de banda, pelota ya, que la va a tocar, desde atrás, la zona media, más bien la zona baja, del equipo Dan Lee Municipal, con la pelota, Emerson Calderón de manos, tocó la esférica, ya la recuperan, la toca, Alex Oyuela, se equivocó con la entrega, hay silbato, porque hay falta, en la jugada, ella es tarjeta, una estación, para Alex Oyuela, de un cerato, Alfonso, rebaja de Olvan Medina, le ofrecemos repuestos, baratos americanos y japoneses, en Dan Lee, con los mejores precios, visite rebaja, en Colonia La Brisa, atendido por Olvan Medina, en la fiera, esta transmisión, saludamos a Olga, o doña Olga, mejor dicho, Zavala, la mamá de don Gustavo Zavala, que no se pierde, nuestras transmisiones, al igual que al presidente, del equipo Huracán, que le saluda, en esta transmisión deportiva, don Cristian Ramos, a quien le mandamos, el más caluroso, de los saludos, ya se cobró la falta, Alexander Herrera, así es, se cobró la falta, allí la tienen, quien está con la pelota, es Dan Lee, que recuperó la esférica, van a salir con pelota dominada, pelota, que manda Alex Oyuela, la mando en profunda, a ver quien llega, llegó el toque, preciso en última instancia, de la zona, va a día, de la zona, medio de Huracán, tocaron la pelota, salió por la línea más larga, nuevo lanzamiento, en saque de banda, bueno saque de banda, patrocinado por Funeraria, la bendición, servicio de lujo y económico, en Dan Lee, con los mejores precios, visítenos, estamos ubicados, en la salida, teucía alpa, y ahora contamos, con sala de velación, en la salida, el paraíso contigo, el registro de las personas, atendido, por Rubén Vallecillo, y un personal amable, que tenemos con click, don Alfonso Gómez, lo mejor en tecnología, computación, lo mejor en celulares, la vida le cambia, en un solo click, bueno Luis Gerardo, el cambio que se nos reportó, fue el jugador, Edgar José Rodríguez, el popular, Olingo, Olingo salió, e ingresó, el número 23, así es, bueno desafortunadamente, a nuestros estimados televidentes, bueno en esta liga, casi siempre, nunca tenemos, los nombres de jugadores, con su número, cuando nos dan los suplentes, ojalá que aprendan, porque esto, esto es importante, y está bueno que usted lo remarque, pero siempre que lo remarque, háganle el llamado de atención, para que en este aspecto, colaboren con nosotros, usted sabe que, para nosotros, este trabajo requiere, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, Alexander sabe, que uno no puede estar inventando, una narración, usted sabe, que ahora que narra también, no puede estar inventando, entonces, lo único que les pedimos nosotros, a los dirigentes, al director técnico, mire, dejémonos de cosas Alexander, un director técnico, ya más o menos, sabe con lo que va a salir, el fin de semana, ya tiene un cuadro más o menos, por lo menos, eso nos puede ir adelantando, me parece a mí, que solo sería, de venir a recalcar, a la hora del juego, sin embargo, eran, faltaban, ya 20, para las 11 de la mañana, y todavía se estaba, más bien para las, sí, para las 10 de la mañana, o un se pongan, y ya se estaba, y apenas se estaban, escribiendo los nombres, buscando los carnets, me parece que en ese sentido, deberían ser un poco más activos, los técnicos, porque, este es un trabajo, que necesitamos tener todo, reflejo de la organización, Alfonso Gómez, Alexandre, usted lo sabe, si usted es organizado, mire, yo era una cosa, nosotros, nos atrasaron un par de, de minutos, por eso, porque no teníamos, ni las, ni las alineaciones aquí, para tirarlas, y, y esta cuestión, realmente, hay que cambiarla. Sí, porque tenemos que darle un servicio de calidad, al público televidente, el que nos observa, déjeme decirles, estimados televidentes, que a la vida, a usted le cambia, en un solo clic, visite clic, tenemos lo mejor en telefonía, celular, lo mejor en computaciones, y, tenemos también mensajes en las redes, dice, Cristian Rodríguez Tichán, ah, Cristian Rodríguez Tichán, fue el que entró, estimado, Alexander, para que tome nota. Ok, Cristian Rodríguez, entonces, entró con la número 23, al partido, es contraataque, que está gestando, el equipo de Anlí Municipal, era el jugador Villanueva, que estaba sacando las marcas, ahí la tiene, es Anlí, que se va a meter al área, allá lo agarró, de la camiseta, y era, a ver, qué le pasó, al árbitro, porque se me parecía, falta penaltos, Alfonso. Bueno, la verdad, creo que el árbitro, hizo lo correcto Alexander, porque dejó que siguiera la jugada, porque quedó en franca posición, tenía todo para meter el gol, desafortunadamente, creo que el jugador quedó pensando, entre si me pitan penal, o remato a gol, definió, no pitaron penal, y definió mal, de cara a la portería, dejó escapar una franca oportunidad de gol, era, era, el empate, prácticamente, para el equipo de Anlí Municipal. ¿Había o no había falta? Sí, había, Gerardo, un jalón de, un jalón de camiseta, pero no perdió control de la pelota, quedó franco, frente a la portería, sí, y perdió, desafortunadamente, oportunidad de gol, fantástico. El jugador, que le dicen ahí, le dicen Tichan, Cristian, Tichan, el Tichan de Cristian, ¿sí? Se llama, Cristian, Cristian el Tichan, me imagino que por el Cristian le dicen Tichan, el gran Tichan, gracias a ustedes, y a rebaja de Olman Medina, repuesto baratos, americanos y japoneses, en Dalí con los mejores precios, gracias Olman Medina, la fiera, porque está siempre, partido a partido, apoyando el deporte, gracias, a nuestros patrocinadores, porque sin ellos, no estaríamos nosotros, con esa señal desde el estadio, porque esto requiere mucho sacrificio, gracias al presidente del equipo, Huracán, Alfonso Gómez. Al presidente Cristian Ramos, del Huracán, bueno, hay una falta, es evidente también, en contra de Durón, pues, una jugada típica, futbolera, ¿verdad, Alexander? ¿O piensa usted que pudo haber habido algo más? No, es normal, el roce, el contacto, las barridas, esos contactos de cuerpo a cuerpo, son regularmente, ahí va a haber permuta, en el equipo de Dalí Municipal, y por ahí, por acá tenemos los, a ver, ¿quién es el que va a ingresar al juego? Acá tenemos, a ver si nos, si nos auxilia. Sí, así es, déjenme por acá, no se preocupen. A ver, va a ingresar al juego, el jugador número 3, pelota, que va al área, el cabezazo, allá se la perdió el equipo, Huracán, vaya, la jugada esa, Don Serapio. Bueno, llegó Franco, llegó con todo, para rematar de cabeza, le quedó a propósito, por su estatura, sin embargo, desaprovechó el equipo, Huracán, una llegada, clara, clara, clara de gol, puede haber sido el 2 a 0. ¿Sabe qué remarco yo, Alexander, Alfonso Gómez, el buen fútbol, que nos están dando estos dos equipos, el favorito, en el papel, debería ser, el equipo, el equipo Dalí, por la tradición de ser Dalí, sin embargo, debería ser también, en ciertos tramos, Huracán, por lo que ha hecho en los campeonatos, pero, qué bien, que nos están brindando un espectáculo, bastante equilibrado, Alexander, sin embargo, nos hace falta, el invitado del partido, y el invitado, solo lo tiene, con un clic, en clic, al alcance de sus manos, Alexander Herrera. Así es, como está la puta, don Gerardo, pelota que va a ingresar al Tichan, a ver qué hace al jugador, le tocaron en la última instancia, al balón, el árbitro dice que hay, el asistente, Fermín Antonio Vázquez, Junior, dice que hay lanzamiento, en saque de esquina. Bueno, y es el lanzamiento de esquina, número, es el número, dos, que favorece al Huracán, Luis Gerardo Villabranca. Es el número dos, patrocinado por Funeraria, la bendición, servicio de lujo económico, ahora con sala de velación, salida al paraíso. Pelota, que ya salió, la tienen, el rebote, lo aprovechó Huracán, a ver qué pasa, disparo potente, que va a llegar a las manos del portero, Walter, genial Dios Rapio. Bueno, llegada clara, por parte del equipo Huracán, están tocando puerta a los equipos, están dándose con todo, de eso no lo podemos negar, sin embargo, siente uno, tengo la impresión, de que nos falta todavía, un gol más, en este partido. Nos hace falta el gol, el invitado, el que no ha llegado, que es el que no le ha puesto, ese rico toquecito, vea estas imágenes, que les muestra, don Gero Losejo, en la cámara de Saúl Barahona, y Selvin Velázquez, hoy en esta transmisión, completamente en vivo, y que usted la disfruta, a través de GB Titanes del Deporte, en la post narrativa, de el perdido Alexander, de Jesús Herrera, que lo teníamos en Chapetona, en Chapetonado, Hacienda el Príncipe, justamente, ahí ha estado, don Alexander Herrera, hoy le dieron feriado, fin de semana, para que se viniera a disfrutar, lo mismo que a usted, Alfonso Gómez, que siempre le da permiso. aclaro, aclaro, no me lo, aclaro, no me lo dieron, me lo tomé, aclaro, aclaro, no me lo dieron. Ya está prendiendo Alfonso. mañana que llegue, tengo ahí, el reclamo, de la comandante, de el rancho, el príncipe, allá en la propiedad, que Dios nos ha dado, así que, por ahí se dio permuto, en el juego. Así es, salió Emerson Calderón, con el número 11, hizo su ingreso, José Andrés Flores, con el número 3, adelante, propone el huracán, Alexander Herrera, minuto y marcador. 36 minutos, jugamos en esta primera parte, cero tiene huracán, cero, también tiene el equipo, dale municipal, pelota profunda, llegó allá, Durón, allá está dominando las acciones, intentando sacar la marca, va a buscar apoyarse, hacia atrás un poquito, a ver quién la tiene, es huracán, mucho más atrás la pelota, buscando desde atrás este equipo, huracán organizarse, para tocar, allá la tienen, es el jugador, Anthony Talavera, que tiene la pelota, la tocaron, la abrieron por la derecha, ahí está Tichane, es el jugador de recién ingresos al partido, va a intentar sacar la marca, le tocaron, última instancia la pelota, salió por la línea más larga del campo. Bueno, pues gracias a Click, con un Click usted tiene, tecnología al alcance en sus manos, Click le informa, mensajes en las redes. Cristian Cali dice, saludos a todos ahí, Dios bendiga a ustedes, me aprecio, Carlos Ardón dice, ese de producción, córranlo, dice Eduardo Bautista, dice saludos amigo, Luis Pacheco dice, cambien el marcador, porque se mira que va a cero por cero. Bueno, es que así estamos. Es que así está el partido, no han habido goles todavía. no han habido goles. El que hay que cambiar es al narrador, que dijo que había, que él estaba cerca del segundo, y no ha caído ni el primero. No ha caído ni el primero. Usted fue el que dijo eso. Sí, por eso le digo. Entonces enchivoló a la gente, pero el marcador sigue cero por cero. Cambien al relator. Sí. al comentarista. Y al comentarista. Al comentarista, el relator anda bien. Bueno, otra llegada más, por parte del equipo Huracán, es que estas roscas se hacen, después de ver fútbol femenino, en el que vemos cuatro, cinco y hasta seis goles. Saludos chino, dice, mando Pineda. Mando Pipo. Saludos. Mando Pipo. ¿A quién saluda? ¿Y mando a? ¿A saludos chino, dice? A mí me dice chino. Ah, ok, yo dije, se equivocó de transmisión. Pero era, pero era por ojudo que me decían así. Ah, yo pensé que se equivocó de transmisión. No, es que siempre, lo que, ese apodo fue colocado justamente por el camarógrafo que tenemos hoy. Ah, correcto. Raúl Barabona, que fue el que, el que me puso, que dijo que yo, de los ojos, parecía chino. Entonces, todo el tiempo, ellos me han dicho así el chino. Bueno, pues cero por cero el partido. ¿Y por qué dice que cambiamos el de producción? Si el de producción está con repeticiones y todo. fantástico, el de producción anda bien. Usted lo metió a lío, yo lo metí a lío. Bueno, y es que me tiene nervioso una hipótesis que después voy a tomar selfies, y yo pensé que él la estaba tomando para acá, para que yo saliera, y hasta la hora de la hora me pide que al revisar, lo que quiere es que salga ayer en la foto. Ah, ya, ah, bueno, ese era el detalle. Sí, hombre, así que ya. No salía la autoestima por los aires, pero ya comprobamos que había un error flagrante. Adiós nerviosismo. Volvemos a estar concentrados en el juego. Ya estaba de igualado usted. Ya estamos concentrados en el juego. Alexander de Jesús el Gringo Herrera. 38 minutos, 39 más bien en esta primera parte, pelota por los aires, a ver quién la va a dominar, es Pedro Flores que está peleando la posición de la pelota, hubo en última instancia el toque, la pelota abandonó el trono de juego, es nuevo lanzamiento, el saque de banda del equipo Danley Municipal que está tocando la pelota, la tocaron de nueva cuenta, era el que estaba llegando y tocó la pelota, salió esa Juan Carlos Valleció, tocó el balón y salió por la línea más larga del campo. Bueno, pues gracias a nuestros patrocinadores, patrocinadores, perdón, en especial a Click, porque Click le informa los mensajes en las redes, Alfonso Gómez. Dice Luis Pacheco, es perfecto, así escuché yo, dice que Huracán iba ganando, dice, bueno, va ganando en llegada, dice Gustavo Adolfo Zavala, y era la zorra. Bueno, pues. Señoras y señores, pelota que va a enviar, eso el equipo Danley Municipal está ganando, Villanueva por profundidad la pelota, la tiene, le va a enfrentar la marca, a ver qué pasa, se va a hacer el recorte, disparo al área, va a tocar primero, llegó el portero Misael, Alberto Triminio, se quedó con la pelota, y rapidito le dio movimiento al partido, a ver qué hace, el Huracán tocaban, sin embargo, llegó la zona baja, por intermedio David Espinal, el capitán, que luce la camiseta, número 30, que barre, que saca todo lo que está allí, el peligro, don Será Perfuso. Bueno, fíjese que, cómo es el fútbol, el que ha tenido la pelota, y ha dominado un poco más, ha sido el equipo Huracán, no obstante, la estadística de llegada, nos indica que llegadas francas, han sido cuatro del Huracán, y tres de Danley Municipal, que propone ahora Alexander. Propone, el equipo Danley, va a llegar al portero, vaya que volada, la del portero Misael, Alberto Triminio, se quedó con esa pelota, bonita la jugada del arquero. Y con esta llegada, cuatro de Danley Municipal, y cuatro del Huracán, miren que interesante es el fútbol. Alexander, rebaja, de Olvan Medina, los repuestos más baratos, informa, tiempo, tiempo y marcador. Llegamos, justo a los 41 minutos, en esta, primera parte, cero, tiene Huracán, cero, también tiene el equipo, Danley Municipal, estamos, igual como comenzamos, cero por cero. Bueno, y ahora, es el equipo, Danley Municipal, ¿qué propone Alexander? Vaya que remate de Bellanueva, logró sacar dos marcas, se perfiló, cargó la escopeta, disparó potente, la pelota salió, a un costado del portero, Triminio, vaya que se acaba de salvar, el equipo Huracán Deportivo. Y qué propuesta más rápida, la que hizo el equipo, Danley Municipal, no dio tiempo, de recuperarse, ni mentalmente, al equipo Huracán, propuso rápido, llegó, y llegó de forma peligrosa, solo que esta vez, la pelota se fue, totalmente desviada. Me gusta la propuesta, de ambos equipos, el Danley ha sido incisivo, ha estado buscando, permanentemente, el pórtico del equipo Huracán, que viene entrenado, por Joel Andino, ha hecho lo suyo en el partido, pero que no llega el invitado, el gol, saludo para Gustavo Zavala, dice Gerald, saludo para Gustavo Zorra, así es que, que la pase bien, dice, y por supuesto, para Doña Olga Zavala, nuestra gran amiga, ahí en la cofradía, en la mera tora, así es que, saludo para ella, y para el presidente, del equipo, del equipo Huracán, Alfonso Gómez. Para Cristian Ramos, saludo especial, se prepara, para cobrar ese tiro libre, Alexander Herrera, Jose Castellano. Jose Castellano, sonó el silbato, la pelota la mandaban, allá por la izquierda, llegó el toque defensivo, Villanueva, va a tocar la pelota, allá la recupera el equipo, Danly Municipal, va a iniciar el contragolpe, contragolpe que están gestando, por la izquierda, quien está con la pelota, es Alvin Zambrano, a ver, él va a sacar una marca, se enfrentó con la misma, era Gustavo Flores, que no le dio muchas libertades, al jugador, Alvin Zambrano, se perdió la pelota, la recupera Danly Municipal, allá está el jugador Villanueva, Villanueva tocando, hacia el medio, allí está el remate, que va a llegar, llegó el remate a medias, hubo intersecciones, de la defensa, la vuelve a recuperar, Danly Municipal, por intermedio, del jugador Dennis Alvarez, Dennis que la va a mandar profunda, allá hubo corta de ofensivo, y el contragolpe que inicia, el equipo Huracán, la van a mandar profunda, allá llega Durón, ahí está la oportunidad de Huracán, vamos a ver señores, va a tocar, le tocaron la pelota, en última instancia, sonó el silbato, allí se corrió el lateral, y el lanzamiento, en saque de penal, más bien, sancionó la pena máxima, a los 43 minutos, el árbitro Fermín Antonio Vázquez, y hubo Rojas, también en el partido de paso, hay penal, 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 hay lanzamiento de penal, que ha indicado, el árbitro central del partido, Fermín Vázquez, dice, que esta falta, es para lanzamiento de penal, y se va, con la Rojas, jugador del equipo, Dalí, deportivo, Alfonso Gómez, se enoja, la gente de Daní Municipal, Luis Gerardo, pero es que, aquí el medio gol, prácticamente, esa autoría de Durón, se la jugó, al filo de la navaja, se la jugó, al pie, como dicen, el tay tropez, que le dicen, en la cuerda floja, estaba entre el sí, y el no, salió perfectamente habilitado, en gran velocidad, Luis Gerardo, y, desafortunadamente, para los intereses del Daní, municipal, Deportivo, se tuvo que, tuvo que hacer la falta, y, y el árbitro, pues, acertadamente, pita penal, era el último hombre, es tarjeta roja, aplicación del reglamento, tal y como tiene que ser, y ahora, también hay tarjeta María, para otro jugador, para el portero, por reclamo, me imagino yo, por reclamo, Walter Argenal, vamos a ver, extrañaron entonces, a uno de los defensas, a qué jugador fue el que nos sacaron, aquí va a aparecer, por esta, por esta banda, si hubo la tarjeta roja, a veces es difícil, complicado, por los números, verdad, y la distancia también, hay uniformes que no son tan bondadosos, como otros, así es, bueno, ahí está entonces, el árbitro Fermín Antonio Vázquez, con la número 5, la va a colocar, justo en el manchón penal, todavía no ha abandonado el trono, el jugador que expulsó en esa jugada, vamos a ver qué pasa, pero ya está el balón, ahí en el manchón penal, no ha salido, y le dieron roja, no ha salido todavía, les ha corrobado, es el número, al jugador número 2, bueno, es el jugador, no, 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 tiene que estar aquí, es uno, el que está al lado del verde, que está ahí, nosotros vimos roja de acá, claro, vimos la tarjeta roja, y allá va otra vez con la María, otra vez, otra vez a María, al jugador, tapita espinal, ahora, ¿cómo se descompone un partido? o sea, ¿la falta existe o no existe? no, la falta, la falta, tenemos repetición, Gerald, si podemos, que mostramos la repetición, pero, la falta existe, así es, la falta es evidente, ¿para qué ponerse la repetición? mire, Alfonso, aplicación del reglamento, claro, sí, sí está, clarito, falta, y, y, lo raro, es que tuvo que mostrarle dos veces las tarjetas al jugador, como para convencerlo de que saliera, al jugador, David Espinal, David Espinal, es el capitán, por cierto, del equipo de Dalí Municipal, gracias a las repeticiones de Gerald Osejo, es la voz narrativa, describe, Alexander de Jesús, el gringo inglés, Chapetón Herrera, se va a cubrir, la pena máxima, acá en el estadio, Marcelo Tinoco, que pertenece al equipo huracán, es justamente Eribaldo, Eribaldo Dorón, el que va a sancionar, la pena máxima, él va, a fusilar al portero, Walter Argenial, va a sonar el silbato, se va a encaminar, sonó el silbato, allí está Dorón, que se encamina, tira un gol, del equipo huracán en gol, llegó, el silbato, de la pena máxima, se encaminó, el jugador Eribaldo Dorón, la mandó a la izquierda, del portero Walter Argenial, y a los 46 minutos, y hasta arriba, el equipo huracán, un gol por cero, bien ejecutado, se abre el marcador, Alfonso Gómez, bueno la verdad, que estamos observando, el ambiente aquí, en la gradería, y tengo la impresión, de que a pesar de ser, de que a pesar, perdón, de ser equipos hermanos, como que la parroquia, de huracán, es más grande, que la del BS cobradía, claro, hubo gente, que gritó gol aquí, con ganas, porque cuando anote el otro, solo Gustavo Zavall, y será peor y tan gol, huracán, aunque pasó a otras manos, siempre tiene, esa firma, huracán del chichicaste, esa no se la va a poder quitar, bueno, ahí está, entonces, allá estaba en tiempo agregado, cuando cayó, este gol, esta infortunada, jugada en el área, de la defensa, de Magdalena Municipal, encima, va a tener que remar, contra la corriente, porque va a jugar, un hombre menos, en lo que va de, de estos 45 minutos, apunta a Selvin Velásquez, Alexander, don Alfonso Gómez, que la importancia, de tener la tecnología, al alcance de sus manos, con la repetición, no hay duda, ahí quien va a alegar, mira la página, GB Titanes, y ven, la imagen que nos presenta, don Gero Losejo, en la toma, que realizó, con Saúl Barona, y Selvin Velásquez, en cámara, y ahí no hay duda, ahí está, la falta existe, y el árbitro bien, aplicado al reglamento, Alexander, y será, así es don Gerardo, Bellafranca y Murillo, 48 minutos, jugamos, 3 en tiempo, de compensación, por lo que se ha perdido, en el juego, ya está ganando, Huracán, hoy se está ganando, de verdad, el equipo de, que tiene la firma, en la estampa del Chechicaste, con gol de Divaldo Dorón, a los 46 minutos, tras lanzamiento, de 11 metros, ahí está en el piso, a Exxon Espinal, Serapio, aquejando una infracción, que sí, hubo falta, hubo falta, le cometieron falta, por la espalda, el árbitro, don Fermín, Antonio Vázquez, que no, perdona, que es muy radical, en esas jugadas, y ahí se va a cobrar, de nueva cuenta, Kevin Palma llegó, con bastante fortaleza, pero una jugada futbolera, como decimos nosotros, siempre cuando es limpia, Jobset castellano, se prepara de pierna zurda, pelota allá, que tocó en corto, va a aparecer Dorón, se va a dar la media vuelta, apareció, la banderola, banderola en alto, es jugador en franca, posición prohibida, corregimos, no fue una llegada limpia, fue una llegada leal, en todo caso, porque si hubiera sido limpia, no hubiera sido falta, estamos de acuerdo, de acuerdo, así como esto lo apunta, ya está el equipo, Dale Municipal, en las cosas claras, a ver quién pelea la pelota, la tiene Huracán, hacia atrás un poquito, la pelota, la va a recuperar, allá por aquel sector, cuando, atención señoras y señores, amantes del fútbol, en toda la zona, oriental del país, al árbol central, Fermín, Antonio Vázquez, dice que eso es todo, en esta primera mitad, bueno, ha finalizado el partido, nosotros aprovechamos, por supuesto, hacer la pausa, gracias, a Funerario, la bendición, a Click, también agradecemos, a Full Audio, a Bodeguita Sosa, también agradecemos, a Kiwi Cell Store, al presidente del equipo, Huracán, a Cristian, a Cristian Ramos, claro que sí, muchas gracias, a ellos, a don Gustavo Zavala, que están patrocinando, esta transmisión deportiva, después de la pausa, venimos, Alfonso Gómez, tiene algún apunte, vamos a ver, si tenemos algunos mensajes, en redes, antes de despedirnos, por este primer tiempo, dice, dice, Mando Pineda, cesó ayer, con esas repeticiones, dice Mando Pineda, fuera de juego, evidente, dice, bueno, Mando Pineda dice, si cobre el penal, no puede expulsarlo, no pueden haber dos castigos, para el equipo, y Calixtel Hernández, que dice, Pitoreta ni sabe, qué es lo que saca, están resentidos, por el lado, si puede haber, si puede haber expulsión, cuando hay, cuando el último hombros, así puede haber, yo me acuerdo, cuando al portero del Arsenal, a Lehmann, le pitaron penal, y se fue del campo, y Barcelona, correcto, con todo Loren Mielmo, fue campeón de la Champions, ese año, bueno, nos vamos a la pausa, ya regresamos,